Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion. Huawei Perú no para y en esta ocasión tenemos a Huawei Y9S. Bienvenidos. Al abrir la caja tenemos a Huawei Y9S, pero primero vamos por los accesorios. Como es costumbre en Huawei, está el protector de silicona para proteger el cuerpo del smartphone desde el minuto cero. Además la pantalla llega con una mica preaplicada. Al ser un equipo de prueba no está la guía del usuario ni carta de garantía, pero sí tenemos la herramienta para extraer la bandeja SIM. El cable USB tipo C a USB tipo A más el cargador de pared, y no menos importante, unos audífonos, que en este caso tienen un conector mini jack 3.5 milímetros. Sí, Huawei Y9S tiene entrada mini jack 3.5 milímetros. El color de este equipo ya lo hemos visto en P30 y P30 Pro. Estamos hablando de Breeding Crystal, un color que ahora estará presente en la gama media y lo puedes lucir con el que dice silicona que llega en la caja. Un repaso rápido en especificaciones es encontrarnos con un procesador Kirin 710F, que está presente en su hermano Y9 Prime 2019. 6 GB de RAM más 128 GB de memoria interna. En este caso no existe ningún notch, estamos hablando de un todo pantalla con 6.59 pulgadas en resolución Full HD Plus en formato 19.59. Ojo al dato, tiene radio FM para las personas que busquen este apartado en un smartphone. Huawei Y9S estará disponible en Movistar, Claro y Entel. Muchas gracias por este video, suscríbete y deja tu like. Gracias a Huawei Perú. Las redes Tecnomotion están en la descripción, Instagram, Facebook y la página web. También el podcast Estado Tecnológico disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y muchas plataformas más. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!